...que se llame y suena... ¡Ey! Otra cumbiecita bien rica y sabrosa... ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Suena la cumbia! Y esto para la gente del Charco... ...a la ciudad para sonidos Panthers... ...hermosa de Colombia... ...comboz... ...comboz... ...y esta Antulpetlá... ...Lonial Charco... ¡Y es qué bonito, mamacita! ¡Óyelo, óyelo! Un saludo para la organización Malvivientes... ...parte de Cid Cetroc Royal... ¡Ahí va! ...comboz... 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 ¡Ah, qué bonitos temas de cumbia, señores! Toda la gente que elabora ahí en el pasaje en los alacranes Aquí en la subidita de la Avenida México Cerquita me cae Eres la mujer de un fino galán Que dejó en tu piel una serenata Está para la gente del Charco que mañana tiene en su evento Sonido antillano Sonido sonorámico Sonido panter Mañana la cita es a las doce de la noche Pueden llegar antes, pueden llegar antes, no hay pedo Mi ciudad natal, eres la mujer de un fino galán Quieres un clavel, robo vermellón Copo de algodón, tierra de montos ¡Ah, qué bonitos temas de cumbia, señores! 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 ¡Ah, qué bonitos temas de cumbia, señores!